Hola amigos, ¿cómo están? Estoy bien contenta porque acabamos de regresar de lo que es Celebrate Success etapa 2. Y ¿sabes qué? Estoy bien contenta porque la semana que viene voy a estar compartiendo mi historia contigo. Y lo más importante es que hace tres años atrás aproximadamente tomé una decisión. No sabía cómo empezar, nunca me había lanzado de lo que es este tipo de industria, pero déjame decirte que tanto mi vida como la vida de mi esposo y la vida de mucha gente ha sido transformada. Déjame decirte, los mejores años de tu vida no están en el pasado ni se quedaron en el pasado, están de ahora en adelante y en el futuro dependiendo de las decisiones que puedas tomar. Déjame decirte que aquí hay un equipo y hay una empresa que te va a apoyar y te va a guiar para que esos sueños que tanto tú como yo tenemos. Yo soy de Venezuela y estoy muy orgullosa de serte en mi país, pero este país me ha dado la oportunidad de encontrar un trabajo. Pero yo pensaba que con un trabajo podía hacer mis sueños realidad. ¿Y sabes lo que pasa? Que en este momento de crisis donde tantas personas están perdiendo sus trabajos y sus casas, hay una oportunidad que se acima, que se avecina hacia ti. Y que ahora es el momento de que tú, junto con nosotros, transformemos la vida de tantas mujeres. Mujer, hoy es tu momento. Hombre, caballero, es el momento de triunfar y de hacer de que tu familia sea exitosa y se merezca un futuro mejor. Te espero el próximo lunes. Contamos contigo. Chao.